Los vidrios que eran todos, mis momentos sin ti dejaba la corretura de robar, sin morir causando de mis penas y mi asistido y aquellos viejos, los cuales yo sentí dejando tu amor así, como si a ti tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer aquel lejano y el ex ofrecido que nunca, nunca, nunca más lo devolveré Tú, la gracia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a saber, a ver, a ver Tú ves, yo lo pico de mejor en el tráfico final de mi desesperación Tú ves, tú lo que yo termino como bromas en el mar al llegar donde estás Tú, me enseñaste a sonreír y a perdón ¡Bravo!